¡Hola! Bienvenidos a la Escuela Divertida. ¿Qué es esto? Es una bañera. ¿Qué es esto? Es un cepillo de dientes. ¿Qué es esto? Es una cuna. ¿Qué es esto? Son la luna y las estrellas. Ya es de noche en la Escuela Divertida y hay que acostar a los juguetes. Veamos quién está despierto todavía. ¡Vamos! Amelia, mira qué sonajero. ¿Te gusta? ¿Todavía estáis despiertos? ¡Hola, Amelia! Todavía despierta. ¡Hola, Barbie! ¿Qué haces aquí? ¡Estamos jugando! Pero ya es tarde, Barbie, y Amelia necesita dormir. No llores, Amelia. Te daré un baño. Ya está listo. Antes necesitamos comprobar el agua. No tiene que estar ni muy caliente ni muy fría. ¡Claro que sí, Barbie! El agua se prueba con el codo. ¡Veamos! El agua ya está lista. Vamos a desvestirte. Aquí tienes el bañador. ¡Gracias, Barbie! Se lo voy a poner. Amelia, este bañador te queda fenomenal. A ella le encanta bañarse. Vamos a utilizar un poquito de gel. Hay gel de naranja y de fresa. Vamos a probar el de naranja. Buena idea. Probaremos el de naranja. Así está bien. Voy a utilizar la esponja para limpiar el cuerpo. Tiene jabón en los ojos. Se lo voy a quitar. Muy bien, Barbie. Tráeme, por favor, agua limpia para aclararla. Aquí tienes el agua limpia. ¡Gracias, Barbie! Cierra los ojos, Amelia. Las manitas. ¡Listo! Voy a secarte. Barbie, por favor, tráeme su pijama. Este no. Aquí está el pijama. Ya casi estás lista para ir a dormir. ¡Qué bien! Ya estás lista. Ahora vamos a ver una película de dibujos. Barbie, pero antes de ver la película, debemos lavarnos los dientes. tres veces al día, por la mañana, después de comer y por la noche, antes de dormir. Emilia todavía no tiene dientes. Barbie, te los limpiaremos a ti. Y ahora vamos a ver una película de dibujos. Mira, los cuatro pequeños coches se van a limpiar el parque. Hay un montón de basura. Vamos a empezar la limpieza. Recogemos un trozo de plástico. Y una botella vacía. Vamos a tirarlo en la papelera de reciclaje. Y una cáscara de plátano. Recogemos los trozos de papel arrugado. El pequeño coche rojo lava el estanque. La escalera. Y el carrusel. Pequeño coche verde. El estanque de pelotas está vacío. Tenemos que llenarlo. Con estas pelotas. ¡Genial! La piscina está lista. Vamos a poner pelotas de fútbol en la canasta. El pequeño coche amarillo llena la regadera. Necesita regar las flores de todos los jardines de flores. ¡Ja, ja! La piscina está lista. Bien hecho pequeños coches. Ahora el parque está limpio. Podéis jugar y divertiros. Barbie, ¿te gustó la película de dibujos? Sí, me gustó mucho. Y Amelia se ha dormido. Y tú también a dormir Barbie. Todos mis juguetes están durmiendo ya. ¿Y a ti, te gusta lavarte los dientes? Escríbemelo en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.